Como es normal, cada sábado en la Casa de los Famosos se hace la prueba de salvación para que alguno de los nominados de la placa pueda salir victorioso de esta competencia. Esto es una prueba física donde los participantes tienen que poner toda su habilidad y concentración. En esta oportunidad, Marta Isabel Bolaños, Isabela Santiago, Tania Valencia y los demás nominados tuvieron que enfrentarse con una tirolina, pero el más habilidoso fue Julián Trujillo y pudo ganarse esta prueba adquiriendo así la salvación y salir de la placa de nominación. Así va a tener ya segura una semana más en la Casa de los Famosos. Obviamente esto causó reacciones, se vio como sus compañeros se alegraron mucho, pero por otro lado, los del teen infierno parece que no les gustó nada, en la cara se les veía. Así, ahora Julián Trujillo es el nuevo salvado y además de eso la placa se calienta muchísimo más. Por supuesto, en redes sociales los comentarios no se han hecho esperar y hay quienes dicen que fue trampa de producción, otros dicen que Julián es muy inteligente, habilidoso y que se lo merecía. Y que ahora sí, dejó a las chicas de figuras calladas y que va a darlo todo en la siguiente competencia. Por otro lado, hay quienes no están de acuerdo porque dicen que Julián también debió ser nominado como la Segura Marta y Karen y no debió tener la oportunidad de salvación. Entonces están bastante molestos con producción porque Julián se salvó. ¿Ustedes qué opinan?